¿Por qué tantos hogares tienen BTV? Es de prepago, tiene más canales, hasta eventos exclusivos por un muy buen precio. Tengo un equipo de BTV y llevaba algunas semanas sin recargar. Entré a una promoción y me regalaron 30 días de programación especial. Películas, series, partidos de Liga Española y programación para adultos. ¡Órale, yo estoy igual! ¿Cómo le hago? Entra a la página de BTV y ahí te dice cómo. Quédate con BTV y disfruta esta promoción. Entra a la página y haz tu recarga. BTV, la mejor televisión al mejor precio. ¡Gracias!